El tema de la industria es un tema importantísimo para cualquier economía de un país, y sobre todo un país que quiere salir adelante, que quiere salir del subdesarrollo y pertenecer al grupo de la OECD, ¿no es cierto?, cómo transitar hacia un crecimiento sostenible si es de espalda a su industria, eso es imposible. Y lo comentábamos en varios de los foros que hemos tenido, en que nuestro PBI industrial llega aproximadamente al 12.3, 12.5% del PBI nacional, mientras que los grandes países donde han podido desarrollar su industria están por encima del 20, 30%, hasta 40% de su PBI nacional en el tema de su PBI manufacturero. Entonces, nosotros, el Perú, en algún momento hemos tenido 18% del PBI nacional, era manufactura, y hemos ido retrocediendo y estamos en caída libre de hace varios años. Y ahí es donde hemos propuesto agendas de desarrollo manufacturero, y hace poco más de un año desarrollamos el Perú Agenda 2031, donde impulsamos nueve sectores muy claros que serían los nuevos motores de la economía nacional de desarrollo industrial. El problema es que el Perú no tiene las condiciones suficientes para desarrollar un buen ambiente de negocios, en lo laboral, en lo tributario, en el tema de permisos, de otorgamiento de permisos. O sea, nos falta trabajar sobre cómo generar un ambiente de negocios donde los privados podamos hacer nuestro trabajo. En todos los foros que hemos estado hemos dicho lo siguiente, quienes generamos el PBI nacional, quienes generamos la riqueza del Perú, quienes agregamos valor en el país, somos los empresarios privados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué reclamamos los privados? Condiciones de trabajo, nada más, lo demás sabemos hacerlo. Creo que es inevitable decir que aquí ha habido mucha dejadez, ha habido desidia de parte de quienes nos han gobernado y no han priorizado realmente las obras nacionales. Hemos hecho carreteras como la interoceánica en el sur, estamos gastando 7 mil millones de dólares en una petroquímica, perdón, en una planta de Talara, y yo digo, una carretera central que sirve para dinamizar la economía, no se ha considerado. Es más, usted lo ha dicho, han habido muchos trazos. Yo desde que tengo su razón, sé que había un túnel trasatlántico, perdón, trasandino, sé que había una ruta para llegar en 3, 4 horas a Huancayo, hay muchos trazos han habido. Hoy estamos nuevamente haciendo y se ha hecho esto gracias a un acuerdo gobierno a gobierno con Francia, ¿correcto? Entonces, la pregunta es, ¿es tan complicado hacer una obra como la carretera central? La respuesta es no. Yo soy ingeniero civil. Yo sé que en nuestro país hay muy buenos ingenieros civiles que podrían haber hecho ese trazo hace bastante tiempo. Perú no se hizo, se ha priorizado otro tipo de obras. Yo diría falta de sensibilidad social también, ¿no? Porque esto es un tema de no solamente poner en valor a todos los emprendimientos de la región, sino es conectar, es tener un Perú conectado. El Perú tiene problemas de conectividad y esto no se ha dado. Somos un país que nos cuesta mucho llevar a cabo una obra, y sobre todo bien hecha. La corrupción nos ha vuelto un país ineficiente, tremendamente. Y debo decir que la corrupción es una de las principales causas de esta vejadez. La brecha entre lo que es Lima y las regiones del interior es muy grande. Mire, el PBI Manufactura peruano, el 60% está en Lima. Y escasamente, muy pocos porcentajes están en región. El que le sigue, para que se haga una idea, el segundo puesto, el que le sigue es ICA, con solamente 6.5%. Y después dejamos de contar, porque ya hay puro 1, 1, 1, y después 0. tanto. Entonces, un país no puede desarrollarse de esa manera. Para desarrollar esa agenda productiva que hemos propuesto, hemos dicho, tenemos que mirar hacia regiones. Y las regiones tienen que ser productivas. Entonces, esta semana de la industria, del 2022, le hemos llamado justamente así, regiones productivas ya. Pensando en desarrollar industria manufacturera al interior del país. ¿Esto es posible? Sí es posible. Y por eso hemos creado ahora las mesas macro-regionales. Hemos dividido en cuatro macro-regiones al país y hemos ido a instalar. Nosotros, personalmente, hemos estado en las cuatro macro-regiones instalando estas mesas ejecutivas. ¿Y quiénes las componen? Las componen los privados, los emprendedores, los empresarios de la región, la academia, los demás gremios, porque esto es un tema que la Sociedad Nacional de Industria lo está haciendo, pero está convocando a los demás gremios. Nosotros estamos con las cámaras de comercio, las cámaras de turismo, los empresarios pymes de cada una de las regiones. Y hemos hecho estas mesas ejecutivas donde son los propios empresarios de las regiones que le van a proponer las actividades estratégicas en cada una de estas regiones para salir y desarrollar industria. Esa es la idea general. Están, en este momento, en pleno trabajo, ¿no? Yo me he dado con muy buenas sorpresas de encontrar, por ejemplo, a miembros del Colegio de Ingenieros, miembros del Colegio de Economistas. Hay mucha participación de la sociedad civil organizada y se están discutiendo temas importantes en el sur, por ejemplo, el tema del parque industrial en Matarani y de potenciar, ¿no es cierto?, el puerto para que a raíz de o a través de ese puerto salgan las exportaciones del sur. En el norte se ha hablado, por ejemplo, en la macroregión norte de poner en valor productos tan importantes y emblemáticos como el cacao, el café, los arándanos, las uvas, paltas. Se está discutiendo de todas las grandes potencialidades que tiene nuestro país. Vamos a hacer una primera presentación de los primeros hallazgos de manera preliminar, el 24 de mayo en el centro, el 26 de mayo en el sur, el 31 de mayo en el oriente y el 2 de junio en el norte. A raíz de estas presentaciones preliminares de los hallazgos hasta el momento, se vuelve a trabajar en gabinete hasta tener la versión final. Esa versión final va a ser presentada el 8 de junio en el marco de la Semana de Industria aquí en Lima. Posterior a ello vamos a hacer eventos. Nuevamente vamos a ir a las cuatro macroregiones y esta vez invitaremos a todos los candidatos, alcaldes, gobernadores, distritales, provinciales. Vamos a convocarlos porque queremos decirles qué es lo que nosotros como empresarios proponemos a nuestro país. Lo hemos dicho en todos los foros, ya es hora de que seamos nosotros, los privados, los que generamos la riqueza del país, decirle a nuestros gobernantes qué es lo que tienen que hacer. Ya no más cuerdas separadas, de que los empresarios no nos queremos involucrar y que los políticos saben hacer su tarea, ya no. Ahora lo que nosotros queremos decirles, señores, esto es lo que hay que hacer, esta es la ruta, cuenten con nosotros para hacerlo, pero hagámoslo ya. Yo espero que los candidatos acojan en su plan de trabajo las propuestas que vamos a dar, que van a ser concretas y van a estar por regiones, así que lo van a encontrar servido y es más, tienen a la fuerza nuestra para poder llevarlas a cabo. Así que vamos a estar con ellos, esperamos generar esa conciencia de desarrollo nacional realmente, realmente, y la única forma que tenemos para salir como país es generar riqueza para nuestro pueblo, que cada rato lo escuchamos de este gobierno, ¿no es cierto? Ok, generemos riqueza para el pueblo, pero eso se hace poniendo las condiciones claras. Hay que acabar un poco con la incertidumbre, hay que bajarle el tono a esta discusión política del día a día, los empresarios hacemos planes estratégicos a 10, 15, 20 años, a largo plazo, no podemos estar cambiando de gerente cada dos meses, nuestras empresas quebrarían, y eso es lo que está pasando con el país.